Y precisamente el oficialismo está diciendo que la oposición lo que está pataleando cuando denuncia un supuesto sabotaje para las elecciones del próximo domingo. Vamos a escuchar tanto la parte perremeísta como la peledeísta que se refirieron a este caso. Yo creo que al final del día tiene la suficiente madurez como partidos que tienen muchos años en el sistema de entender que lo que pasará el domingo tendrá que ser respetado por quien sea que salga ganancioso o perdedor. Nosotros fuimos a pedirle a la Procuraduría que sobre la base de una denuncia realizada por un ciudadano de la República Dominicana se le dé la debida atención. Y esto es luego de que Rescate RD ha llevado donde el Procurador Electoral y la Junta Central Electoral ha elevado hasta esas instancias sus denuncias con relación al supuesto sabotaje. Sí, y en eso coinciden plenamente el PLD y la fuerza del pueblo, en estar enrareciendo el clima electoral. Rosa, porque realmente ellos, los que estuvieron en el poder por 20 años y que hacían y deshacían y que tenían a gente, incluso su presidente, el presidente de la Junta Central Electoral de esa época, era miembro del comité central de ese partido. O sea, una persona sumamente, sumamente, que tenía todo el perfil de que se sospechara de manejos en esa Junta Central Electoral. Entonces, la oposición de esa época jamás se le ocurrió poner en duda la... La credibilidad. La idoneidad de esos procesos electorales. Pero estos, que eran los de antes, pero que ahora están en posición de oposición, entonces salen con esto del sabotaje, sabotaje en tres comillas. Pero, por ejemplo, los candidatos presidenciales han dicho que confían en la Junta. Entonces, hay una contradicción entre qué tan blindada está la Junta, que ellos aseguran que el partido de gobierno puede penetrar y alterar resultados. Y entonces, en la práctica dicen que confían en la Junta. Entonces, ahí como que dista mucho un discurso de otro. Ana, y los partidos se están quejando porque apenas le han entregado el 50% de los fondos que se le entregó oficialmente a través de la Junta para las elecciones en años electorales y ellos se quejaban precisamente de eso. El presidente de la Junta ha solicitado al gobierno central el desembolso de esos fondos, de esos recursos, porque por eso no han sido liberados, porque aparentemente no cuentan con eso en los fondos de la Junta Central Electoral. Y bueno, son el PRM, el PLD, la Fuerza del Pueblo y el PRD los que reciben cada uno más de 500 millones de pesos para este año electoral. Y sabemos que apenas estamos arribando los comicios municipales y que luego son los presidenciales y congresuales. O sea, que todavía yo creo que estamos a tiempo. Ellos sabrán más de logística que yo, la propia Junta y los propios partidos. ¿Por qué no lo van a gastar todo para las municipales? Claro, tienen que guardar pan para mayo, como dice la gente. Aunque debieron tener su dinero. Que no estoy de acuerdo con que le demos cuarto porque ellos despilfarran y no hacen las mejores propuestas ni campañas. Pero sí, nosotros lo patrocinamos a ellos y la queja está de que solo han recibido el 50%. Bueno, solamente la presión ciudadana va a lograr que esa ley vuelva a ser modificada. Lo que pasa es que cada vez que la modifican, la modifican, entre comillas. Sí, la van empeorando porque, ¿cómo es que dice la gente? Es que ellos no afilan cuchillo para su propia garganta. Entonces los legisladores, los hacedores de las leyes, hacen leyes que les sirven, que les sirven a sus necesidades. Entonces por eso vemos este despilfarro de dinero, por eso vemos que no hay debate, por eso vemos que no se hace obligatorio que todos, todos y todas presenten cuáles son sus propuestas de campaña, etcétera, etcétera. Y nos vamos con unas campañas que lo que hacen es enturbiar, enrarecer todo el medio ambiente con tantas vallas, carteles, etcétera, 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 con unas campañas vacías de dímete y diré.